Música Hola, bienvenidos a Dulce Pasión, yo soy Zahur Hoy vamos a hacer un arroz diferente con un toque sorpresa que no se van a enterar hasta que vean los ingredientes, vamos a verlo Para nuestro arroz con leche con un toque de tequila vamos a requerir Una taza de arroz Medio litro de agua filtrada 225 gramos de leche condensada Vamos a necesitar Una yema de un huevo grande, solo la yema y de una vez te anticipo que no vas a ver a huevo Y puedes omitir este paso si lo requieres o no te gusta el huevo Vamos a requerir dos onzas del tequila de tu elección Una pizca de sal Una cucharadita de margarina Una rajita de canela Canela en polvo 100 gramos de pasitas 500 mililitros de leche En mi caso estoy utilizando leche deslactosada, tú puedes utilizar la leche de tu preferencia Vamos a poner a hervir todo nuestro litro y medio de agua Una vez que esté hirviendo nuestra agua vamos a retirar la tapa y vamos a adicionar el arroz y apagamos Vamos a mover el arroz Vamos a dejar que saque todo, todo el almidón Y ahorita se los muestro cuando ya haya esponjado el grano Una vez que pasaron 10 minutos Se dan cuenta como el arroz ya duplicó su tamaño Vamos a esperar a que hierva bien Una vez que esté hirviendo vamos a incorporar nuestra leche Una vez que ya rompió el hervor la leche Vamos a poner la pizca de sal Vamos a mezclar La pizca de sal se le pone al arroz o se lo pongo al arroz Porque la sal hace un choque con el azúcar y el dulzor E intensifica nuestros postres siempre Por eso ven que cuando yo hago un postre siempre le pongo una pizca de sal Vamos a incorporar nuestra lechera Una vez que ya incorporamos perfectamente la lechera Vamos a dejar caer nuestra rama de canela O nuestra ramita de canela Y vamos a esperar a que hierva a fuego bajo Vamos a tomar un poco de nuestra mezcla del arroz Vamos a tomar la clara de huevo Y vamos a empezar a emulsionar poco a poco y rápidamente A modo de que no cosamos el huevo Y nos regale sucesivamente este color amarillento que necesitamos para nuestro arroz Aquí mismo sin dejar de batir Vamos a adicionar el tequila para perfumarlo Y así vamos a amalgamar nuestro huevo sin que se cosa Y vamos a adicionar nuestro perfume de tequila para nuestro arroz Ahora vamos a incorporar todo a la mezcla Vamos a esperar que el hervor siga y siga dando de sí Cuando esté hirviendo parejo vamos a incorporar nuestro huevo, nuestro tequila a la mezcla Si se dan cuenta no se nos coció el huevo Solo lo único que le quitamos fue Y lo que nos vamos a necesitar Es el color amarillo de la yema Y no te vas a ver a huevo Cuando ya esté rompiendo el hervor Vamos a añadir nuestra mantequilla O margarina En este caso es margarina ¿Por qué hacemos esto? La margarina o la mantequilla Lo que hayas utilizado para tu elección Nos va a dar un cuerpo más espeso Un sabor más cremoso a nuestro arroz con leche Vamos a esperar a que reduzca el líquido Una vez que está rompiendo tu hervor por completo Vas a incorporar el huevo, el tequila a la mezcla Pero primero vamos a mover en este movimiento Vamos a dejar caer en hilo El huevo que ya se hizo con el tequila Una mezcla Y vamos a seguir moviendo totalmente Para que se incorporen todos los sabores Todos los aromas Perfectamente Te recuerdo que tenemos que esperar a que reduzcan los líquidos En mi caso Me gusta que el arroz quede un poco seco a medio húmedo Si tú gustas Puedes detener la cocción en el momento Que tenga la textura correcta para ti Seguimos esperando Que se reduzcan los líquidos Si ustedes ven Ya cambió totalmente de color No se puso de color amarillo totalmente Huele delicioso Porque tampoco crean que va a saber mucho a tequila Es solamente Un ligero toque De tequila Para que cambie el arroz con leche tradicional Y sepa diferente ¿Qué les pareció este arroz con leche diferente? Espero que te haya gustado esta receta Con un toque de tequila Ahora vamos a probarlo Su textura Es de un arroz con leche cremosito Miren Se los enseño Queda tan cremosito Con una textura cafecita Te aseguro que no te vas a arrepentir De hacer este arroz con leche Y toque de tequila Recuerda que si te gusta esta receta Compártela Suscríbete Dale like a este video Toca la campanita Para que te lleguen todas nuestras notificaciones Y recuerda que próximamente estaremos Lunes, miércoles y viernes Con video Y recetas fáciles Prácticas para ti Adiós